En la tarea Subida avanzada de archivos se añaden opciones para el envío de múltiples archivos, permitiendo a los alumnos escribir un mensaje al lado de sus envíos. Este tipo de tarea permite a todo el estudiante subir la cantidad de archivos especificados previamente por el profesor, hasta un máximo de 20 archivos. Permite la flexibilidad del envío en múltiples documentos realizados en formatos diversos. También nos va a permitir activar el botón Enviar para marcar, mediante el cual podemos realizar el reenvío personalizado a cada alumno. Para configurarlo, con la edición activada buscamos Agrega de actividad y buscamos Subida avanzada de archivos. Vamos a llamar a la tarea con el nombre de su tarea Subida. En la descripción, diremos cómo tienen que hacer los alumnos el trabajo. Vamos a configurarlo de forma que los alumnos nos hayan que enviar dos archivos diferentes. Es importante que lo configuréis aquí, porque los alumnos deben saberlo. Las fechas de disposición del trabajo vienen por defecto. Es una semana, podemos modificarlas y cambiar la fecha, por ejemplo, el día 19 o cambiar la hora de entrega, lo que queramos. Si impedimos envíos retrasados, los alumnos no van a poderlos enviar una vez finalizada la fecha de entrega. Si ponemos que no, somos mucho más flexibles y permitimos a los alumnos que nos lo envíen. La diferencia será que los alumnos que lo envían nos aparecen sus trabajos en rojo y con la fecha de demora. La calificación, podemos elegir sobre 100 para poder dar un decimal. Calificación simple, directa o rúbrica, vamos a elegir calificación directa y podemos categorizar la calificación. El tamaño máximo de los archivos que nos van a poder enviar los alumnos puede ser hasta de 2 GB. Bueno, vamos a poner el máximo. El número máximo de archivos, como hemos puesto que son 2 los que vamos a permitir, vamos a poner que son 2. Permitir notas, bueno, lo que consigue es que los alumnos puedan enviar una nota explicando su trabajo al profesor. Vamos a poner que sí para ver cómo queda Fon configurado. Y vemos también las alertas e-mails, que significará que los profesores van a recibir una notificación en su correo general cuando un alumno haya enviado una tarea. Y vamos a habilitar el botón enviar para marcar, que es muy importante. En este botón enviar para marcar, lo que vamos a conseguir es el reenvío personalizado de todos los trabajos. Es decir, mientras las otras tareas solamente podemos dar reenvío a todos los alumnos, aquí podemos dárselo a unos sí y a otros no. Modo de grupos. Vamos a configurar sin grupos. No vamos a poner ni condiciones de visibilidad ni condiciones de finalización. Guardamos cambios y regresamos al curso. Cuando el alumno entra en su asignatura, encontrará la tarea que hemos configurado. Y vamos a fijarnos que le aparecen una serie, unas tres partes. Bien, para enviar el envío, pulsaría en subir archivos. Y agregaría los dos archivos del trabajo. Vamos a buscarlos dentro de su PC. Primer trabajo, subir archivo. Y va a agregar un segundo trabajo. El alumno aquí puede borrar, en cualquier caso, y puede modificar sus archivos. Una vez que los ha enviado, guarda cambios. Está en borrador porque el alumno todavía no ha pinchado enviar para la calificación. Si el alumno quiere adjuntar alguna nota explicativa, pues directamente pincha en edición. Y nos hace un comentario que nos facilite la lectura. Bueno, pues debe, por ejemplo, leerse el archivo 2 antes que el 1. Nos da una especificación. Guardamos cambios. El alumno ya ha enviado los dos trabajos, ya ha enviado el archivo. Y cuando está convencido de que lo envía para que el profesor lo califique, pincharía en enviar para calificar. Si no pulsa este botón, el trabajo queda en forma borrador. El profesor, si lo pulsa, y pulsa Continuar, fijaos que le avisa que una vez que la tarea ha sido enviada, para ser calificada ya no podrá eliminarse ni adjuntarse ningún archivo. Continuar. Y al alumno le desaparece el botón de envío. Solamente el profesor podrá reactivar este botón de envío, cambiando a través del calificador de esta tarea. Y permitiéndole pasarnos el trabajo a borrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!